Vale, abre el navegador, acepta las cookies, escribe Madrid, pulsa buscar, pulsa por horas, estará escrapeando la información, estará guardando el data frame de pandas y se ha cerrado. Buenas chavales, en el vídeo de hoy vamos a ver Selenium. Esta herramienta nos va a permitir automatizar el navegador. ¿Qué tipo de automatización? Por ejemplo, hacer diferentes clics en botones que hayan en páginas web, escribir texto en cuadros de diálogo, como por ejemplo en el buscador de Google. Tú cuando te creas cualquier cosa, pues Selenium también te lo va a permitir. Y además, gracias a esto, podemos ir accediendo a diferentes elementos de la página web y vamos a poder hacer web scrapping. ¿Qué pasa cuando yo tengo que hacer web scrapping de elementos de HTML que todavía no se han cargado? Es decir, hasta que yo no realice una serie de acciones, ese HTML no ha cargado. Pues con Selenium vamos a poder hacerlo. En este caso, por poner un ejemplo sencillo, vamos a irnos a la página del tiempo.es para consultar el tiempo de Madrid, por ejemplo, en este caso. Vamos a ir a la página web del tiempo.es, vamos a escribir en el buscador Madrid y vamos a ver cuál es el tiempo, qué temperaturas tenemos hoy a lo largo del día. Así que sin más, vamos con el código. Lo primero que vamos a hacer va a ser importar las diferentes librerías que vamos a usar, que en este caso va a ser Selenium. Con Selenium vamos a importar el web driver. El web driver es una cosa que nos vamos a tener que descargar nosotros. Yo voy a utilizar Chrome para las diferentes aplicaciones, así que nos tenemos que descargar el web driver de Chrome, que os dejaré el enlace en la descripción. Como vemos, en este enlace llegaremos a esto de aquí. Tenemos que ver cuál es nuestra versión de Chrome, que en este caso la mía es la 86. Simplemente nos descargamos esto y lo guardamos en una ruta que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, voy a tener guardado en descargas. Vamos a importar diferentes elementos que también necesitamos importar desde Selenium para poder realizar las operaciones que nosotros vamos a hacer. Que en este caso es Chrome selenium.webdriver.support.uy. Vamos a importar webdriver white. ¿Qué nos va a hacer esto? Pues cuando cargamos una página web, a veces el HTML le tarda un tiempo en cargar, según nuestra velocidad de conexión. Pues hasta que estos elementos no cargue, no vamos a realizar ninguna operación. Para eso lo vamos a utilizar siendo webdriver white. Y además vamos a importar un par de elementos extra más que nos va a ayudar a realizar esta operación. From Selenium.webdriver.support. Vamos a importar la condición esperada, que lo vamos a importar como EC. From selenium.webdriver.com.by vamos a importar by. Con esto lo que vamos a hacer es, vamos a esperar a que cargue los elementos bajo una condición y a través de ciertos elementos del HTML que vamos a ver a continuación. Además vamos a hacer uso de la librería Time y Pandas. Ya hemos hecho un vídeo de Pandas en el canal, si queréis ver más sobre esta librería, la verdad es que tenemos un vídeo muy chulo, podéis ir a verlo. Primero que vamos a configurar las opciones de navegación, que en este caso simplemente es que vamos a poder iniciar el navegador con las extensiones deshabilitadas, en modo incógnito y varias cosas. Yo voy a crear una variable que se llama option, que va a venir a través de webdriver.chromeoption. Y vamos a agregar argumentos, con 11.argument y le vamos a decir por ejemplo que nos lo inicialice maximizado. Vamos a copiar esto de aquí y vamos a decirle también que nos deshabilite las extensiones. Vamos a decirle que driver.path es igual a, y como ya os he dicho, yo que lo tengo en descargas. Vamos a inicializar nuestro driver, el que nos va a controlar, digamos, la página web o qué cosa vamos a hacer en la página web. Con webdriver.chrome le vamos a decir dónde está el path y de Chrome Options le vamos a pasar Options. Y ahora voy a realizar aquí una serie de cosas para que se me maximice en esta pantalla porque yo estoy grabando en mi segundo monitor. Por defecto se me va a abrir el navegador en el primero y yo lo que voy a hacer es pasarlo a este monitor. Ustedes de esto tenéis que ignorarlo, no tenéis por qué hacerlo. Vale, ya lo tengo puesto y lo primero que vamos a hacer va a ser abrir nuestra página web, el tiempo.es. Para esto inicializamos el navegador y vamos a poner driver.get y la url, que en este caso https 2.2 barra el tiempo.es. Vamos a ejecutar esto para ver qué es lo que tenemos. Ya se nos ha abierto el navegador en la página web el tiempo.es y lo primero que nos sale es lo de la política de cookies. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar estas cookies. Podemos hacer muchas cosas pero nosotros lo vamos a aceptar. Para ello vamos a inspeccionar elementos. Voy a poner esto aquí abajo. Inspeccionamos elementos. Y vemos que tenemos aquí un botón con la etiqueta botón y la clase esta de aquí. Voy a intentar poner esto más grande. No sé si se ve bien, yo creo que sí. Tenemos la etiqueta botón con esta clase. Pues nosotros tenemos que pulsar aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a verlo. Lo primero que vamos a inicializar es el web driver white con nuestro driver y le vamos a dar un timeout de 5 segundos. Quiere decir que si en 5 segundos no ha cargado este elemento que nosotros vamos a buscar, el programa se detiene. Le vamos a pasar una condición, que en este caso es de la expected condition. Elementos hasta que sea clicable, abrimos paréntesis y le vamos a decir que buy SSSelector porque lo vamos a hacer a través de los estilos de HTML. Y aquí es donde le vamos a pasar cuál es nuestra condición, que en este caso era el botón. Esto hay que pasarlo entre string, punto y el nombre de la clase. Que es todo el tocho este de aquí. Lo pasamos. Para que se interprete correctamente, estos espacios en blanco los tenemos que sustituir por punto. Para hacerlo más rápido, como esto es un string de Python, podemos poner replace. El espacio lo quiero sustituir por un punto. Y a todo esto le vamos a decir que no haga clic. Vamos a cerrar nuestro navegador antiguo. Vamos a hacer otra vez play para ver si hace clic o no. Efectivamente, no sé si lo habéis visto porque es muy rápido, pero él en cuanto ha cargado el HTML, hace clic. ¿Qué es lo siguiente que queremos hacer? Tenemos que buscar el tiempo en Madrid en este caso. Como siempre, vamos a inspeccionar este elemento. Vamos a poner esto aquí abajo para que se vea bien. Como vemos, tenemos un input, una etiqueta input con un id input search. Pues ahora nos vamos a nuestro código, vamos a hacer algo parecido. Pero en esta ocasión no vamos a hacer clic, sino que vamos a enviar unas teclas, que en este caso va a ser Madrid. Todo el tocho este que hemos copiado aquí del selector de CSS para pulsar el botón de aceptar de las cookies, lo vamos a borrar. Y ahora lo vamos a reemplazar por el selector de CSS, que en este caso es input con un id input search. Eso lo vamos a escribir como input almohadilla input search. Vamos a darle al play a ver si nos escribe Madrid o no en nuestro buscador. Lo hemos hecho aceptar y ya nos ha escrito Madrid. Ahora queremos darle al botón de buscar, a la lupita está de aquí. Volvemos a inspeccionar para ver qué elemento es este de aquí. Y como vemos, tenemos una etiqueta id de la clase, esta de aquí que vemos. Pues volvemos a nuestro código, volvemos a copiar otra vez esto de aquí, porque ahora vamos a hacer clic otra vez. Y teníamos una id con una clase. Que la vamos a buscar a continuación. ¿Cuál es nuestra clase? Icon, IconSearch. Vamos a ir cerrando estos navegadores. Como he dicho antes, el espacio lo vamos a sustituir por un punto y vamos a ver que nos aparece. Vale, aceptamos. Hemos escrito Madrid. Y ahora nos aparecen diferentes recomendaciones de qué Madrid es lo que queremos buscar. Nosotros queremos pulsar en este primer Madrid. O sea, Madrid Capital. Inspeccionamos elementos. Y nos volvemos a encontrar, en este caso vamos a pulsar aquí por ejemplo, que tenemos un elemento id de la clase, esta de aquí. Volvemos a nuestro código. Volvemos a copiar otra vez lo mismo. Y esta vez escribimos la clase nueva, que es esta de aquí. Y vamos a poner aquí un punto. Como vemos, aquí vamos a tener diferentes elementos cuya etiqueta y nombre de la clase es la misma. No vamos a tener problema en este caso porque la donde queremos pulsar es la primera opción que se encuentra, que por defecto es la primera que va a pulsar Selenium. ¿Qué pasa si yo quisiera pulsar en la tercera opción? Por ejemplo, aquí vamos a tener problemas con el selector de CSS, pero hay otras alternativas que vamos a ver luego más tarde. Vamos a cerrar esto y vamos a comprobar que hacemos clic correctamente. No va a serlo. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado aquí un punto. Vamos a darle otra vez. Abre el navegador. Acepta las cookies. Escribe Madrid. Buscamos Madrid. Y ahora ya hemos llegado a Madrid. Yo ahora quiero pulsar aquí en por horas, porque quiero el tiempo por horas. Volvemos a inspeccionar el elemento. Y como vemos, aquí tenemos una lista de cosas. Tenemos las diferentes listas que nos crea o que han creado, en este caso, lo del tiempo.es, para llamar a diferentes pestañas. Ahora estamos en la segunda pestaña, que es esta de aquí. Aquí vamos a tener el problema que comenté antes. La clase es la misma y el nombre de la etiqueta también es el mismo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues, en vez de buscar por selector de CSS, ahora lo vamos a hacer por XPath. ¿Qué es el XPath? Es una serie de rutas que tienen los diferentes archivos XML. Como por ejemplo, el HTML de esta página web, que no deja de ser un documento XML. Pues, vamos a nuestro PyCharm. Vamos a copiar esto. Vamos a pegarlo. Y esta vez, en vez de hacerlo por CSS selecto, vamos a poner XPath. Y aquí vamos a tener que escribir el XPath. ¿Cómo lo vamos a escribir? Pues esto es más fácil todavía. Yo, por ejemplo, quiero pinchar aquí, ¿no? Le doy al segundo botón, copiar, copiar full XPath. Me vengo aquí, lo pego y como vemos, está navegando a través del HTML, ¿no? De este documento XML. Empieza en el HTML, va al body, va al séptimo div, etcétera, etcétera. Hasta el elemento que nosotros queremos clicar, que es este A de aquí. Vamos a cerrar este navegador, ¿vale? Y vamos a probar si es capaz de pulsar ahí o no. Vale, acepta, busca Madrid, busca Madrid. Y pincha en por horas. Perfecto. Ya estamos en la página que nosotros queremos. Ahora yo voy a querer guardar esta información de aquí. El tiempo que va a ser hoy. Es decir, qué temperatura y qué velocidad del viento, por ejemplo, va a ser en cada hora del día de hoy. Para esto es donde vamos a utilizar pandas. Ahora lo que nosotros queremos buscar es la información de estas columnas de aquí. Vamos a darle a inspeccionar. Vale, yo estoy buscando la información de este UL de aquí, este cuadro. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a decirle a nuestro programa que espere hasta que encuentre ese XPath. Es decir, ya no hace falta hacer clic. Vamos a copiar el XPath. De este UL de aquí. De todo el cuadrado, por ejemplo. Copiar. Pur XPath. Vamos a nuestro PyChamp. Lo copiamos aquí. Vale. Y una vez ha cargado esto, yo quiero guardar esta información que hay aquí en una variable. Por ejemplo, texto de las columnas. Va a ser igual a driver.findElementByXPath. Y aquí buscamos el XPath. Una vez tenemos esto, vamos a decir que texto en columna va a ser igual a texto en columna.txt. Porque yo quiero acceder a ese texto. Vamos a imprimir este texto en columna. A ver qué tenemos aquí. Vale. Acepta, escribe Madrid. Pulsa en Madrid. Pulsa en por horas. Y aquí se queda. Pero a ver qué nos ha devuelto. Como vemos, tenemos aquí toda la información de esas columnas. Que me sale el tiempo de hoy, de mañana y de los próximos días. Por ejemplo, aquí está hoy. Aquí está mañana. Pero yo solamente quiero el de hoy. Por tanto, vamos a poner tiempo hoy. Va a ser igual a texto en columna. Punto. Split. Que nos haga un split por mañana. Y yo me quiero quedar con el primer elemento de esta lista. O sea, este va a ser nuestro separador. Nos va a devolver dos listas. Lo que hay antes. Que es esto de aquí. El tiempo de hoy. Y lo que hay después. Que es el tiempo de mañana en adelante. Yo me quiero quedar con el tiempo de hoy. Como vemos, también tiene un separador por salto de línea. Vamos a hacer un punto split por salto de línea. Y como no me quiero quedar ni con hoy. Ni con otro elemento residual que se nos va a quedar. Le voy a decir que quiero el elemento del 1 al menos 1. Y ahora le vamos a decir que no imprima qué es lo que hay en el tiempo. Perfecto. Y ahora tenemos una lista con las horas, la temperatura y la velocidad del viento. Esto lo quiero guardar en un data frame de pandas. Como he dicho antes, si no sabéis lo que es pandas podéis ir a mi vídeo. Que ahí se explica perfectamente qué es y todas las herramientas que tiene. Solo en 15 minutos. Está bastante bien. Ahora voy a crear un data frame de pandas. Y esto además lo vamos a exportar en CSV. Es decir, esta información la vamos a sacar como documento separado por coma. Vamos a quitar esto de aquí. Y ahora vamos a decir que for in range. Desde 0 hasta la length tiempo hoy. La longitud que tenga tiempo hoy. En salto de 4 en 4. Porque vemos que la información viene de 4 en 4. Primero viene la hora, la temperatura, la velocidad del viento y qué es en kilómetros por hora. Aquí vamos a recorrer los diferentes elementos. Pero primero vamos a crear unas listas, tres listas en este caso que van a ser las horas, lista, va a ser la temperatura, lista y la velocidad del viento. Que va a ser otra lista. Vamos a ir completando estas listas con este bucle de aquí. Vamos a decir que en horas vamos a añadir el tiempo que haga hoy del elemento i. Que es el primer elemento que nos vamos a encontrar. Vamos a revisar las tres operaciones de la temperatura y el viento. En este caso sería el elemento i más 1 y en este caso el elemento i más 2. Ya tenemos nuestra lista completa. Ahora vamos a crear nuestro data frame de pandas. Ponemos pd.dataframe. Le vamos a decir que las horas va a ser la lista horas. Perdón. Ahora sí. La temperatura. Va a ser nuestra lista temp. Y la velocidad del viento en kilómetros por hora va a ser vviento. Vamos a hacer una impresión de data frame para ver cómo quede. Y además vamos a guardar este data frame con tu csv a tiempo hoy.csv por ejemplo. Y le vamos a decir que index igual a false porque no quiero guardar el índice. Por último para que se cierre el navegador tenemos que poner driver.kit y así finalizamos el programa. Vamos a hacer esta última prueba ¿no? A ver qué tal si hemos conseguido programar este robot que nos escrapea la página web del tiempo de forma automática. Vamos a dar a play. A ver si no se toma su tiempo. Uy. Puntos de csv. Vale. Abre el navegador. Acepta las cookies. Escribe Madrid. Pulsa buscar. Pulsa por horas. Estará scrapeando la información. Estará guardando el data frame de pandas. Y se ha cerrado. Y como vemos aquí tenemos nuestro data frame. Con la columna horas que aparece en las horas de hoy. Con la columna temperatura que aparece qué temperatura va a ser hoy en Madrid. Y la velocidad del viento en kilómetros por hora en cada hora. Y como vemos aquí también se nos ha guardado nuestro fichero csv. Que podemos utilizar yo que sé. Para ver qué temperatura va a ser hoy en Madrid. Si tú no quieres saber qué temperatura va a ser en Madrid. Pues no hagas esto. Pon el nombre de tu pueblo. Y así se lo envías a tu madre. Le dice oye no salga a la calle que hoy refresca. Y nada. Yo no sé qué más deciros. Esto es un tutorial demasiado básico de Selenium. Porque Selenium tiene muchas herramientas. Pero sí que hemos visto los primeros elementos con el que poder trabajar. Si os ha parecido interesante. Pues le dais un like. Lo compartid con vuestros amigos. Que seguro que están deseando. Sabéis qué temperatura hace hoy en su pueblo. Y escribí un comentario si tenéis algún problema. Si habéis conseguido hacerlo. O yo que sé. Lo que queráis. Pero dadle a like. Nos vemos.